hola hola inversionista cómo estás el día de hoy como todos los días nuevo vídeo en el canal y el día de hoy te voy a hablar de cinco empresas mineras para invertir en la bolsa de valores quiere saber cuáles son pues vamos con el vídeo muy bien voy a hacer un análisis técnico de estas cinco empresas mineras muy importante conocer la materia prima que extrae la empresa minera también conocer los proyectos mineros y por supuesto en dónde se ubica cuál es la ubicación de estos proyectos mineros también recuerda que yo simplemente te estoy mostrando la oportunidad tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no la primera empresa es atacocha precio por acción precio por acción 0.14 extrae sin cobre oro y plata y fíjate que el precio está en un movimiento alcista se ha mantenido en esta zona estamos en 0.14 la proyección 0.15 0.16 si hace un movimiento hacia la baja llegaría nuevamente a los 0 12 y esta zona sería una zona probable también de impulso alcista si rompe esta zona de piso de 0 12 la probabilidad sería bajista a los 0.09 tiene que romper este máximo para alcanzar los 0 19 tiene proyección alcista hay que hacerle seguimiento si llega este punto de 0 16 mucho cuidado por podría hacer también un retroceso la siguiente acción es panoro esta empresa extrae cobre precio por acción 0.15 0.15 tiene que pasar mira fíjate que el precio ha llegado a zona de máximos aquí en 0 16 si pasa si pasa esta zona de resistencia la probabilidad sería 0 19 0.20 0 19 0.20 precio por acción 0.15 creo que no lo dije si el precio se mantiene en esta zona podría ser un retroceso a los 0 11 tiene proyección alcista si rompe como te vuelvo a repetir proyección hacia el alza siguiente acción el brocal esta empresa extrae sin cobre plata y plomo precio por acción 0.09 tiene proyección hacia el alza como puedes ver puede llegar a los 0 46 9.43 particularmente yo estoy esperando que haga un retroceso me gustaría que retroceda a los 7 50 7 45 para evaluar un movimiento o una entrada hacia el alza si rompe mínimos de 7 45 7 50 la proyección sería bajista a los 6 66 vamos a darle seguimiento particularmente yo esperaría a que haga un retroceso no estoy diciendo que no pueda subir pero como ya sabes yo soy un poco más conservador y me gustaría que haga un retroceso para evaluar una entrada la siguiente acción es poderosa esta minera extrae oro precio por acción 10.80 10.80 fíjate que el precio ha hecho un impulso al si está roto la zona de 9 17 que teníamos esta zona de resistencia impulso hacia el alza y no llega a los 12.04 que estábamos bueno que yo particularmente estaba buscando esperar y un retroceso a esta zona ok a esta zona de 9 9 23 ok nuevamente este punto para evaluar una nueva entrada y dirigirme a los 12.04 13.24 si rompe mínimos de 9 23 la probabilidad sería bajista a los 6 95 tiene proyección alcista el oro me gusta también ya lo analizado en mi opinión tiene una proyección hacia el alza el oro y por probabilidad la acción también también tendría una proyección alcista y la siguiente acción es minera corona extrae cobre plata zinc y plomo precio por acción 22.90 22.90 tenemos un máximo en 24 87 si logra romper este máximo podría llegar a los precios de 26 85 y los precios de 30 por lo pronto si en este punto ok por lo pronto sigue en este punto tengo una zona de piso en 21 34 y si rompe esa zona de mínimos podría regresar a los precios de 16 hay que darle seguimiento a esta zona ok sólo importante que debes estar analizando que debes estarle dando seguimiento comentame que empresa minera crees que tenga mayor probabilidad de crecimiento ya habías escuchado de estas empresas ya las habías analizado ya estás invirtiendo y me interesa saber tus comentarios espero que este vídeo te ha ayudado te haya gustado y si quieres aprender a hacer todo esto quieres hacer un análisis técnico fundamental quieres tener un portafolio con acciones listas filtradas escogidas para empezar a invertir clases en vivo para que sepas cómo se hacen los análisis y por supuesto asesoría personalizada muy sencillo en el curso taller vas a tener acceso a todo a todo este material y vas a aprender cómo hacerlo paso a paso si quieres llevar el curso taller aquí abajo en la descripción está mi número de whatsapp para que te comuniques directamente conmigo espero que este vídeo te ha ayudado te ha gustado y si fue así pues darle un me gusta no te olvides comparte comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores nos estamos viendo en un nuevo vídeo